Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y como decían en la película de Postgres ya están aquí ya están aquí amigos el gobierno construirá en España la granja de insectos más grande del mundo a ver si no lo ponen en pantalla ahí lo tienen ustedes dice Galicet es una de las 37 explotaciones de insectos registradas en España de las cuales 16 están en Andalucía, 3 en Castilla y León, 3 en Castilla y La Mancha y el resto en otras comunidades seguros datos del Ministerio de Agricultura también señalan que este número podrá ser superior ya que cabe la posibilidad de que alguna comunidad autónoma pueda estar registrando alguna de estas instalaciones en función de su uso como núcleo de zoológicos y el número de explotaciones seguirá creciendo de hecho Salamanga agregará en el año 2025 la mayor granja de insectos del mundo la biotecnología Tebrio trabaja para abrir en esta provincia una instalación atención de 90.000 metros cuadrados que darán empleo a 250 personas y producirán unas 100.000 toneladas anuales de gusanos de la harina destinados a la alimentación animal y de mascotas, agricultura y aplicaciones bioindustrales de cosmética o textil pues ahí lo tienen todos ustedes amigos vamos a comer dicen que va a ser para las para las vacas para los animales que va a ser harina para los animales si a las vacas le dan insectos las vacas no comen insectos las vacas comen creo que comen hierba va a pasar como las vacas locas que en su momento le dieron los piensos hechos con animales muertos y al final creo esa posibilidad pues no digo que no esto del el cambio que quieren hacer de ingeniería para que comamos aquello que no queremos comer que esto que quede claro porque a mí que se coman insectos y a ti te gustan los insectos y no son malos para la salud a mí en principio me daría exactamente igual el problema es la libertad y que están haciendo como están estrangulando el campo como están estrangulando con las normativas las instalaciones agrícolas y ganaderas para conseguir que el precio del filete sea tan prohibitivo que un filete si te cuesta 30 euros y ganas lo que ganas pues evidentemente al final vas a tener que alimentarte con lo que te den y quiénes son aquellos que están detrás de estas granjas de insectos porque esto es lo de siega el olor del dinero a ver quiénes son aquellos que promueven las granjas de insectos no serán los mismos promotores de la agenda 2030 esa agenda 2030 que por cierto promueve también el PP que no se nos olvide los únicos antiglobalistas que se presentan a las elecciones el próximo 23 de julio son aquellos que lo dicen claramente y somos los de Vox no existe ningún otro partido que vaya en contra de la agenda 2030 Bueno, es decir, yo tengo amigos que yo jamás he probado un insecto tengo amigos que lo han probado y desde luego dicen que no está tan mal el insecto desde luego, fuera bromas lo que dicen es que no solamente va a ser para alimentar a animales sino que también incluso para el sector textil, etc. es decir, que va a tener múltiples usos lo que yo digo es que en aquellos alimentos evidentemente que tengan parte de esto que esté correctamente informado en la etiqueta y que la gente sepa lo que está comprando eso yo creo que sí que es algo básico es algo que se debe exigir y es básico para la libertad de cada persona bueno, que estas granjas se construyan pues pondrá puestos de trabajo encima de la mesa posiblemente, bueno, pues nos aporte digamos rédito económico a nivel de país pero insisto, la gente tiene que saber lo que está consumiendo yo creo que esta es la base ¿Usted está a favor que nos quiten el chuletón por... A mí el chuletón me encanta por cucarachas y gusanos No, es decir, yo creo que ambas cosas pueden estar en equilibrio quiero decir, si es una industria esto entrará puestos de trabajo, etc. pero se tiene que informar correctamente a los consumidores de lo que están consumiendo valga la redundancia que esto yo creo que es la parte adecuada es decir, que la etiqueta ponga claramente de dónde proceden las proteínas, por ejemplo y de dónde... bueno, pero insisto es decir, esto son elucubraciones esta industria va sobre todo destinada a temas textiles a temas de crear piensos para los animales, etc. Veremos a ver qué ocurre, claro Acaba de decir Don Hugo que son piensos para los animales no vamos a repetir una vaca no puede comer insectos no es una rana es una vaca que come hierba es un herbívoro y los insectos son proteínas Bueno, hay insectos hasta en la política ya he dicho el titular ahora lo voy a desarrollar evidentemente, en un país como España yo creo que lo tienen muy difícil esto es producto de la Agenda 2030-2050 la sustitución paulatina de los productos nacionales como pueden ser de nuestra ganadería de nuestra agricultura que representan además un bien en sí mismo para la economía nacional puesto que como en España no se come en ningún lado y esto va a ser difícil sustituirlo ¿Quién nos va a quitar a nosotros un buen chuletón? ¿Quién nos va a quitar un buen cordero? ¿Una buena paella? ¿Una buena tortilla para data? Otra cosa es que no nos enteremos ahí es donde radica la cuestión el problema de todas estas cuestiones y toda esta ingeniería que hacen algunos insectos de la política se trata de que no nos enteremos de que no nos enteremos de lo que está pasando y evidentemente ante un chuletón o ante un buen trato de insectos evidentemente nos vamos a quedar con el chuletón pero ¿y si no nos enteramos? Esa es la cuestión tendremos que estar repito como siempre vigilantes para que no se impongan estas políticas porque en el fondo lo que nos hacen es sustituir nuestra libertad personal de poder decidir si queremos el chuletón o los insectos aunque alguno haya en política ahora mismo están diciendo que las macrogranjas que no pueden existir porque además se producen muchos residuos y contaminan mucho y afectan al CO2 al NO2 bueno todo esto que se del mantra climático ¿y qué pasa? pues si tú puedes meter dos pollos en una jaula y ahora tienes que meter uno o les tienes que dejar un campo abierto pues ¿cuánto va a costar un filete de pollo? pues costará a lo mejor el kilo de pollo pues si ha subido un 30 o un 40% el pollo pues a lo mejor sube un 500% y entonces un filete de pollo ¿quién podrá comer un filete de pollo? pues el rico el de la agenda 2030 el que te pone la granja de insectos porque será aquel que haya comprado de más los terrenos porque los pobres ganaderos no van a poder seguir con esas explotaciones y tendrán que vender las tierras y entonces esto es un círculo vicioso de tierras ahora mismo en Estados Unidos es Bill Gates que es el de la fábrica de insectos y el que está promocionando la carne sintética lo que ocurre es que vienen a países como puede ser España como puede ser cualquiera de los países ahora mismo de la Unión Europea que tenemos unos representantes de la Unión Europea que cada decisión que toman va en contra de los ciudadanos europeos y lo que va ocurriendo es que están cediendo o están empujando a que las explotaciones agrarias por cierto el otro día en el BOE se decía si cobras la indemnización por cerrar tu explotación agraria tu cobro de indemnización o bueno lo que te van a dar de subvención no computan el IRPF están empujando a través de la normativa con nuestros propios impuestos a que esas granjas pues cierren las que conocemos ahora mismo entonces cuando ya el precio de la carne sea prohibitivo pues lo comerán unos pocos como los que tendrán un coche para poder circular que tendrán un Ferrari podrán circular pero aquellos que somos clase media pues iremos desapareciendo y acabaremos comiendo insectos a mí si es una cuestión de libertad me parece perfecto si tú quieres comer insectos y oye está saludable pues yo no tengo ningún problema que pongan todas las granjas que quieran pero que no empujen a que todas las granjas se estén cerrando para que vendan para que a su vez ese mercado lo ocupen nuevas granjas que serán de los grandes terratenientes y de los grandes defensores por cierto todos estos de la Agenda 2030 yo además en alusión al argumento que estás diciendo estoy absolutamente de acuerdo yo haría la prueba o sea en igualdad de condiciones que nos pongan un chuletón y que nos pongan los insectos y que libremente elijamos si queremos el chuletón o los insectos habrá gente que elija los insectos o las dos cosas hay gente para todo pero absolutamente guardando la libertad hay gente del Partido Socialista que es caníbal si bueno pero guardando la libertad que tiene cada uno de poder elegir de poder elegir en libertad que es lo que quiere lo que no podemos es utilizar la ingeniería ni en este caso económica y además contra nuestros productos primarios que nos han sacado de la pandemia que nos han dado de comer durante la pandemia y que nos nutren nuestros supermercados a favor de una agenda 20 o 30 que encima es que no sabemos ni dónde viene es que encima no sabemos ni dónde viene bueno es decir por profunciar un poco en el tema de la agenda 2030 es decir la Unión Europea lo que nos está dando es una serie de líneas pero la política es cada país quien la pone en marcha es decir que la Unión Europea ponga encima de la mesa líneas básicas como hay que acabar con la pobreza etcétera es decir son 10 preceptos básicos fundamentales que cada país tendrá que poner no funciona así que cada país tendrá que poner en marcha agroalimentaria no funciona así bueno efectivamente porque nosotros somos parte de la Unión Europea y al final hay ciertas cuestiones que nosotros hemos dado las competencias hacia la Unión Europea pero insisto en esa agenda 2030 esto que explicarlo correctamente lo que hay es unas líneas digamos que se pone encima de la mesa y que la política la tiene que desarrollar cada país miembro o sea no nos la imponen desde la Unión Europea no nos la imponen desde encima evidentemente hay cuestiones de medio ambiente que sí que están delegadas en la Unión Europea como nosotros formamos parte de la Unión Europea como Estado miembro pero insisto la agenda 2030 no es una imposición de políticas que los países miembros pues tengan que acoplar a sus países cada país desarrollará las políticas en base a esas líneas genéricas y segundo eso del mantra climático a día de hoy negar que la acción del ser humano sí que evidentemente modula no está demostrado no solo que no está demostrado no cualquier científico cualquier cualquier persona estás hablando del cambio climático desde cuándo desde cuándo dije que la acción del ser humano modula el cambio modula el clima y modula también la tierra y modula toda pero desde cuándo desde cuándo hay científicos que dicen que no que la acción del ser humano afecta o incide o deriva desde cuándo en cambios en el clima eso es lo que he dicho entonces y decir que la acción del ser humano pues no pues no implica ningún tipo de digamos de efecto sobre el clima es como el propio clima también pero que hay estudios que dicen que sí y como la genética y la exogenética y la epigenética y además lo digo porque yo por motivos de trabajo he estado en Izaña en la estación meteorológica Izaña que no sé si sabéis que está en Canarias en el Teide y es una de las estaciones meteorológicas donde mejor se puede estudiar la atmósfera porque está en la mitad del Atlántico muy elevada y se dan estas condiciones que no se dan en el resto del mundo nada más que en sitios muy peculiares bueno pues ahí se estaban haciendo cuando estuve yo de visita experimentos de la NASA y al que estaba haciendo el experimento se lo pregunté y me dijo no está demostrado claro que no no está demostrado que el hombre tenga capacidad para alterar el clima y me lo dijo así no para la meteorología o sea me refiero para a nivel general a nivel general es que es absurdo nada más que empiezas pues como estas ciudades chinas o la India que están todo el día pues con contaminantes pues evidentemente pero de ahí a modificar el clima no una cosa que sí que me dijo alguien científico es la influencia del sol es tan enorme es tan enorme que es que ni siquiera podemos alcanzar a saber cómo las perturbaciones solares están afectando al clima estamos todavía ahí y resulta que nos hayan vendido esa barbaridad porque hay mucho científico que cobra de eso y también lo conozco bastante bien hombre no puede ser hay científicos que están a favor de eso y otros que tienen otra teoría completamente distinta y existen la inmensa mayoría de científicos están en un consenso generalizado de que la acción no es cierto no es cierto sí que es cierto no es cierto primero porque el hombre el hombre a lo largo de su historia no ha podido modificar el clima y eso está demostrado segundo el clima no ha variado en los últimos 100 años también está demostrado es que el hombre yo no soy científica yo no te lo voy a decir yo lo único que te digo es que el ser humano es que el ser humano evidentemente la cuestión que se pone encima de la mesa del cambio climático no es que el ser humano pues consiga que en vez de que llueva pues haga sol y en vez de que haga sol pues haga viento eso el ser humano evidentemente no lo consigue lo que se dice el cambio climático es que potencia que potencia el aumento de temperatura o que potencia diferentes cambios a nivel climático es que ningún científico ningún científico del mundo del mundo va a decir puede ser humano consiga cambiar radicalmente el clima eso no hay ninguno que lo diga lo que dicen es que la acción de la acción del ser humano incide puedes escribir un libro potenciando puedes escribir un libro como algo y hacerte rico pero la mentira eso es un acto de historia en esta religión lo diga Gamenón o su porquero y además repito el problema del cambio climático no está en el propio cambio climático ni siquiera en la incidencia del hombre si el problema del cambio climático es que existe de por sí y no podemos hacer nada para ir en contra de él pero es que el hombre incide en ese cambio climático pero ¿quién está diciendo eso? es que no es verdad es que no es verdad es que es la incidencia del ser humano es que no está demostrada el cambio climático existe de forma natural sí el cambio climático existe de forma natural el ser humano el ser humano incide repito puedes escribir un libro como Al Gore y hacerte rico lo cual no quiere decir que eso sea verdad lo dijo Al Gore y no ha cambiado absolutamente nada solamente una cosa que él se ha hecho rico la inmensa mayoría de científicos dicen que la actividad humana no es cierto es que no es cierto no es la mayoría de los científicos que ya de por sí es natural y que existe es que no es cierto bueno pues habrá que traer algún científico de los que no dice la verdad que lo diga Al Gore que lo único que ha cambiado ha sido su cuenta su cuenta en el banco tenemos que finalizar el programa porque se nos acaba el tiempo es lo más interesante es lo más interesante haremos un especial sobre el cambio climático y están ustedes invitados muchísimas gracias Don Hugo Arantxa muchísimas gracias Don Fernando muchísimas gracias a vosotros como siempre y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado detrás de la pantalla y recordarles según termina este programa nos pueden ver pueden ver el documental El Autócrata de Pedro Sánchez un relato brutal sobre el presidente del gobierno y como siempre les digo sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria les dejamos con el sátrapa de Algoncloa no se pierdan este documental amigos que es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años hasta mañana amigos vamos a ver vamos a ver